¡Suscríbete al canal! Bueno, la invitada especial de esa noche, la presidenta del sistema DIF municipal, la señora Patricia Benfil, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy bien, pues muy contenta de estar aquí. Pues desde el municipio también hay muchas opciones, planes, algo que se está haciendo con las mujeres de Oaxaca. Esto es una prueba también de que, bueno, los emprendedores, los empresarios creen en Oaxaca, creen en la ciudad de Oaxaca para invertir, para seguir con esas empresas y de cierta forma también generar empleos para los oaxacaños. Claro, bueno, eso es, estamos aquí apoyando precisamente, como tú lo has dicho. Es muy importante que en la capital y en el estado se generen cualquier tipo de empleo, pero obviamente este que está enfocado más a las mujeres, es muy, muy, muy importante porque dignifica a la mujer, el autoestima de la mujer, se eleva, tiene muchas cosas muy padres. Y obviamente desde el Instituto de la Mujer y desde el Instituto de Artes y Oficios, estamos apoyando también con cursos de maquillaje, de corte y confección, de estilo, de, me parece que es corte y confección, varios. También obviamente estamos con cursos de pastelería, de postres, etcétera, ¿no? Ya próximamente también vamos a abrir lo que es electricidad para las mujeres. Qué interesante, para que no se diga que ciertos oficios, ciertos trabajos son exclusivamente para hombres y exclusivamente para las mujeres. Este tema es muy interesante porque muchas veces pareciera que el tema del maquillaje, el tema de que una mujer se vea bien, se arregle, pues muchos consideran que es un tema banal, pero no necesariamente lo tiene que hacer. Hay que trabajar también en esa cuestión también del aspecto para que las mujeres tengan una autoestima más elevada. Muchas veces cuenta la imagen, la primera impresión para conseguir un trabajo, para obviamente posicionarse en algún tema, así que pues no es algo que se ha alejado de la realidad de tu mujer. Mira, no es banal desde el momento en que una mujer cuando se levanta, se maquilla, se arregla, desde ahí te sientes como que mejor, ¿no? Entonces desde ahí yo pienso que pierde esto de banal, ¿no? O sea, te ves al espejo, te motivas y eso te hace sentir mejor como mujer. Entonces es muy importante que obviamente que también nos pongamos a pensar que hay que cuidarnos tanto en el exterior como en el interior. Hay que comer bien, obviamente, pues hay que cuidarnos con la comida, con la bebida, pero también es muy importante el exterior, ¿no? Es como dices tú, o sea, te ayuda a conseguir un trabajo a veces, es mejor y bueno, te sientes bien como mujer el arreglarte, ¿no? Esa parte femenina que la mujer no debe de perder y a veces con los años la vamos perdiendo. Entonces, pues hay que seguirle echando ganas todos los días, peinándote, arreglándote, como quieras, poquito, mucho, pero no hay que dejar al lado esa parte, ¿no? Así es, es un conjunto de cosas porque hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse bien, como bien lo menciona usted hace unos instantes. Entonces, eso te lleva también a que vayas cuidando un poquito tu piel, el aspecto de tu persona, que a la larga, pues sí, ayuda mucho a, no solamente a las mujeres, a los hombres, a sentirse bien y motivarse. Porque al final de cuentas, tener un motivo para levantarse todos los días es algo interesante, ¿no le parece? Sí, claro, por supuesto. Y bueno, yo de verdad felicito a mi amiga Marlet, que la verdad la quiero mucho. Ha crecido ahorita con lo de la inauguración de este bar de Puro Jeans, me parece una idea padrísima, porque pues bueno, que yo sepa en Oaxaca no hay uno, un bar así exclusiva y nada más para jeans. Para jeans, padre lo del concepto del restaurante, está delicioso, me encanta que también ella, pues obviamente está en la parte esto del maquillaje, ahora peinados, ahora ya con la boutique. Bueno, o sea, ha ido como haciendo como este proyecto tan bonito, como algo integral, ¿no? Para las mujeres y eso me encanta y también, bueno, el spa también para los hombres. Exacto, porque ya lo mencionamos hace rato, no solamente mujeres, hombres pueden venir. Pues señora Patricia, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. ¿Algún mensaje final para toda la gente de Oaxaca, de Juárez, fuera de Oaxaca? Y bueno, seguir disfrutando de esta noche. Pues mira, Marlet empezó con algo pequeño, de eso ha hecho algo grande y todo solamente lo ha hecho con trabajo, con mucho empeño, con trabajo y esa es mi recomendación para las mujeres. No importa cómo empiecen, créanme, el trabajo, el estar ahí echándole las ganas siempre va a crear grandes resultados. Y pues felicito a Marlet que no sean los primeros dos años, que sean muchos más. Y pues un saludo a todas las mujeres y ojalá y puedan darse una vuelta para que de verdad vean todos los productos que tiene, todos, la ropa que tiene, pues todos los servicios, de verdad les va a encantar. Perfecto, pues muchísimas gracias, que se la siga pasando bien esta noche. Gracias. Bueno amigos, nosotros nos vamos al otro lado porque ya están los jóvenes que nos van a deleitar con esta danza aérea. Gracias. Pues adelante.